Una breve explicación de cómo funcionaba la estafa a las aseguradoras de riesgos de trabajo. Un estudio de abogado contactaba a los empleados municipales o provinciales. Le decía qué trabajo hacían. A partir de eso, ellos inferían que podían tener algún tipo de lesión o discapacidad. Hacía una presentación a la ART que estaba contratada por la provincia o por la municipalidad. A partir de allí, iba en una conciliación. La persona que hacía la denuncia, su abogado y los abogados de la empresa. ¿Qué pasaba? Acordaban rápidamente entre los abogados de la aseguradora de riesgos de trabajo y los aseguradores o la empresa que patrocinaba, los abogados que patrocinaban a quien hacía la demanda, por un monto mucho menor. Y esto se repetía en muchísimos casos. Esto fue lo que le llamó la atención a los jueces laborales. Esta cantidad de explosión de demandas donde siempre se acordaba entre los abogados de la aseguradora y los abogados que representaban a las supuestas víctimas. Comenzó una causa y escuchamos ahora al fiscal que imputaba justamente a los abogados de la empresa ART Provincia, que eran los doctores Rueda y el doctor Vianes. Acá lo que ha ocurrido es una imputación a estos abogados y la ampliación de la imputación a dos abogados y dos médicos que ya estaban imputados y detenidos en la causa. Eran los abogados de uno de los estudios que representaban a la ART en los juicios. Las imputaciones anteriores que eran de estafa continuada y certificado médico falso continuado y ahora lo que se ha hecho a estos nuevos imputados y detenidos es imputar, además de esos delitos, el delito de asociación ilícita porque se ha advertido un actuar, con la prueba que se ha recabado en los últimos tiempos, un actuar organizado en connivencia, previa planificación y edición de tareas con dos abogados y médicos de la otra parte, digamos, de la parte de los actores. La prueba recabada en los últimos tiempos permitió establecer que esa organización ni era tan incipiente ni era pequeña, ni era incipiente ni era pequeña. Entonces, es de una entidad tal que se ha podido establecer que es una verdadera asociación ilícita porque había una planificación previa, una organización previa entre estos abogados y estos otros abogados de la ART. ¿De cuánto habría sido la estafa y quiénes se quedaban con la mayor parte? Bueno, eso es difícil de determinar porque imagínense que sea cual fuere el monto por el que se reclamaba, siempre el arreglo era siempre por el mismo monto, 9.000 u 8.000 pesos. Y de ahí, bueno, se está investigando cuál sería el perjuicio porque imagínense que por ahora nos hemos entrado en los primeros 300 casos, pero solo de la municipalidad. Seguimos en Justicia Legítima, estamos con Agustín Baca Narvaja, que es el delegado en Córdoba de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es el organismo que controla lo que ocurre con las ART en todo el país. ¿Cómo se conoce en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo esto que está ocurriendo en Córdoba de pagos muy importantes por las mismas situaciones a diferentes empleados? Lo que ocurrió fue fundamentalmente allá por el 2009, donde la Superintendencia empieza a ver que crecían en forma exponencial todo lo que eran los juicios sobre enfermedades profesionales, fundamentalmente. Entonces, ese crecimiento hizo que nuestro control empezara a ver el porqué. Allá en diciembre del 2009, como ustedes han visto también, vino el Superintendente a Córdoba, se reúne con el Tribunal Superior de Justicia, y ahí evidentemente el tribunal, con buen criterio, asume que la causa tiene que ser una causa justamente de la provincia, de la justicia provincial. Es notable como esto, porque me preguntabas sobre cómo había incidido. Por un lado, es notable que a partir de abril que se genera esta fiscalía, digamos, de delitos económicos y se genera la investigación, empieza también automáticamente a disminuir la cantidad de juicios que se presentan en los juzgados, ¿sí? Es decir, de un crecimiento exponencial que vamos viendo desde el 2006, ¿sí? Donde se duplica al 2007, se duplica de nuevo al 2008, estamos hablando de más de 3.500 juicios de incremento entre el 2007 y 2008 y 2009, ¿sí? En el 2009 teníamos, para hacerles las cifras cortas, digamos, 8.500 juicios, ¿sí? De enfermedades profesionales, no de accidentes de trabajo, sino enfermedades profesionales. Cuando en el 2006, digamos, eso no llegaban a 1.100, 1.200 juicios. Entonces el incremento era exponencial. ¿Vieron como una normal, que hablamos en estadística, una distribución normal? Bueno, esa distribución al principio llega hasta este pico. En el 2009, la intervención de González Javiola, el Tribunal Superior de Justicia, que incorpora la investigación, empieza esa normal también a decrecer la cantidad de juicios que se presentan en número, ¿sí? Y así como venían creciendo, incrementándose exponencialmente, empiezan a disminuir también exponencialmente, ¿sí? Llegando en la actualidad, 2012, 2.100 juicios, ¿sí? Que es aparentemente una cierta normalidad dentro de lo que es el sistema. Doctor, las patas que tiene esta historia. Unos abogados, en condivencia con los abogados también de la empresa de la ART, que tenía que finalmente pagar, y unos médicos que elevaban certificados truchos. ¿Hay algún actor más involucrado en esto? Bueno, eso lo está investigando la Fiscalía. Yo en eso no quiero involucrarme, digamos, porque no nos corresponde. Lo que sí corresponde decir es que este espacio, digamos, de crecimiento de los juicios generaba también una, digamos, un efecto perverso para toda la comunidad en Córdoba, en el sentido de todo el sistema productivo. ¿Por qué? Porque automáticamente, al año siguiente, las alícuotas se incrementan por el grado de siniestralidad, digamos, que tiene el sistema. Es así que, del 2007, Córdoba tenía una alícuota casi similar al promedio del país. Era 2% más alta que el resto del país. 2010 estaba en el 30% por encima de la media del país. Hoy, digamos, 2012 está en un 15% por encima de la media del país. Es decir, ha ido bajando también en proporción a la baja, digamos, de los juicios laborales. O sea que estos estafadores para llevar dinero para su proyecto, en realidad, nos estaban complicando a todos los trabajadores formales que pagamos más dinero por esa situación. Exactamente. Incrementaron los costos y no solo del sector productivo, porque otro de los aspectos, digamos, de estos juicios es que se encaminaron, fundamentalmente, después, a los organismos públicos, es decir, los municipios, ¿sí? Y hay muchos municipios que hoy tienen una alícuota altísima producto de esta cantidad de juicios que tienen que hacer frente de enfermedades profesionales. A ese número que usted dijo que hizo Pico, ¿se le puede poner un número en dinero de cuánto se tuvo que pagar, de cuánto fue esa plata? No recuerdo en este momento, pero era sustancial, ¿no? ¿De millones? Sí, de millones de pesos, sí. No recuerdo en este momento cuánto fue, pero mucha plata, ¿eh? Es decir, es mucha plata la que implicaba, digamos, estos juicios laborales, que, bueno, no me quiero meter en la causa, pero digamos, cómo se iba resolviendo con una rapidez también importante, ¿no? Doctor Agustín Bacanarraja, le agradecemos mucho la participación, muy amable, y esperemos que la justicia pueda resolver esto por el beneficio de todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Vamos a la pausa? Sí, para el próximo bloque vamos a contarles algunos datos muy interesantes sobre esta causa en particular. El ejemplo sería el siguiente. Hay una causa parecida en Córdoba, como la del registro de la propiedad, con esta trama tan compleja que fue investigada y llegó a resolverse. ¿Por qué será que algunos de los involucrados en las estafas del registro de la propiedad están desesperados porque esta causa salga de la órbita de la justicia provincial para pasar a la órbita de la justicia federal? De eso vamos a hablar y de quienes le prestan atención a este planteo y de quienes no consideran que este planteo es el adecuado. Gracias. 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 Gracias.